La SailGP, una espectacular competición internacional con los catamaranes más rápidos del mundo, elige la bahía de Cádiz como sede. Son barcos voladores y además tecnológicos que cuentan con cientos de sensores que pueden medir en tiempo real múltiples factores. Además, conoceremos los detalles de Mucho Píxeles, una serie de animación y ficción basada en el estilo retro y creada por unos sevillanos. Y en nuestra sección Ponlo en práctica descubriremos cómo desvincular todos los datos personales del teléfono móvil en caso de robo o pérdida. Así que si permaneces con nosotros los próximos 25 minutos podrás descubrir todo esto y mucho más. ¿A qué le suenan las palabras Pixel Art? Los espectadores de Enred están bien familiarizados con este concepto, pero ¿hacia dónde se dirige el estilo más retro de nuestras pantallas? Antes de saber hacia dónde va, recordemos primero de dónde viene. Entendiendo que el Pixel es la unidad más básica en la que se divide una imagen digital, el Pixel Art es el estilo gráfico que articula imágenes reconocibles uniendo varios de estos puntos de color. Imágenes simplificadas al máximo que vuelven a estar de actualidad. El resurgimiento del Pixel Art viene de los programas que han ido saliendo para poder hacer videojuegos y se han puesto en manos de estudiantes y de gente totalmente normal, sin muchos medios, que de repente podían hacer videojuegos. ¿Y cuáles son los primeros videojuegos que iban a hacer? Pues lo primero de lo que creo que hemos tirado todo es, vamos a hacer el mínimo que es Pixel. O sea, porque los juegos Pixel están súper optimizados, un personaje Pixel lo puedes hacer rápido y lo puedes animar mucho más rápido, entonces tienes un juego competitivo, digamos, en poco tiempo y con poco equipo. Y eso, en tiempos en que pueblan nuestras pantallas, resoluciones de 4 y hasta de 8K. Nos hemos acostumbrado, creo yo, tanto al HD más absoluto, al 4K, como a lo más bajo. Porque, bueno, yo creo que cuando creativamente te quieres esforzar al máximo y llegar más lejos, tanto para arriba como para abajo, llegas a nuevas cotas, ¿no? Y yo estoy viendo ahora mismo videojuegos Pixel con poquísima resolución y funcionan perfectamente. Videojuegos como el de Among Us, que son simplemente muñecos súper pequeñitos, ha sido súper popular y se ha disparado la cantidad de gente que está jugando este tipo de videojuegos. Al final, los juegos, lo más entretenido que sea y que los pueda jugar la mayor cantidad de gente posible, yo creo que eso es lo que atrae a tanta gente. Una buena historia, un estilo original y, ¿por qué no decirlo?, algo de nostalgia. Esos son los ingredientes con los que se cocina la atracción que, casi 50 años después, continúa teniendo el Pixel. Lo saben bien Jesús y Daniel, dos sevillanos que han hecho del Pixel su profesión. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una línea de ropa, estamos desarrollando pósteres, es decir, estamos llevando el pixel art a todos los sitios donde nos apetece llevarlo porque creemos que es un estilo gráfico que está muy ceñido al videojuego y que todavía no se ha explotado fuera, ¿no? Y bueno, realmente lo puedes poner donde quieras, incluso nuestra intención es hacer una serie de animación. ¿Una serie de animación? ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Dijimos, tío, vamos a probar meter pixel en situaciones narrativas de películas. O sea, vamos a crear un vaquero en pixel art, pero que esté en un desierto real. Que los cactus sean pixel, pero la arena sea real, ¿sabes? Y vamos a intentar mezclar al máximo estos dos estilos, si se puede llamar estilo la realidad, ¿vale? Pero de manera que funcione y que hasta cierto punto tú te olvides de que está haciendo pixel. A la gente le está gustando desde el momento. Hicimos unas cuantas de pruebas al principio. Eran bastante más básicos y a partir de ahí ya fuimos evolucionando y haciéndonos más complejos. Y como al principio gustó tanto, pues luego ya empezamos a meterle más elementos a fuego, a explosiones. Y cada vez los haremos más complejos hasta que no sé hasta dónde llegaremos, la verdad. Queremos desarrollar al máximo esa faceta del pixel art dentro de serie para algún día crear nuestra propia serie, nuestro propio mundo con nuestros personajes y hacer una franquicia humildemente ablanda, pero nuestra idea es llegar hasta ese punto. ¿Y es complicado convertir todo un mundo en pequeños cuadraditos de color? Pixel es algo que está muy reducido en resolución, lo que quiere decir que son cuadrados prácticamente. Si tú una cara la reduces en resolución al máximo, lo que te quedan son 12 cuadraditos. Llega un punto en que es tan poco definido que puedes no reconocer esa cosa como una cara. Entonces tienes que subirle la resolución. Es difícil desde el momento que tiene muy poca información en los personajes, por lo que queremos integrar en pixel art. Entonces el que parezca que está integrado en la imagen y ver de dónde viene, sobre todo el tema de la sombra, de la iluminación, entonces con tan poca información es difícil integrarlo. Pero bueno, con algunos truquillos lo conseguimos y funciona, la verdad. Trucos con los que estudios como este quieren hacer del pixel un estilo universal, pero también inmortal. Yo creo que no existe un estilo gráfico que haya perdurado tanto y que todavía siga tan activo de todos los que ha habido. Profesionales de la tecnología convencidos de que eso del pixel no es una moda pasajera. ¿Qué pasaría si te robasen el móvil o si lo perdieras? ¿Qué ocurriría con toda la información que tienes en él? Si nos aseguramos de desvincular todos los datos personales que tenemos en nuestra cuenta del teléfono móvil, nuestra información estará a salvo y en este polo en práctica te explicamos cómo hacerlo. Son unos pasos muy sencillos que se pueden realizar de forma remota desde otro dispositivo y sin duda te salvarán de un verdadero apuro. Para desvincular nuestra cuenta, en primer lugar tienes que acceder a tu cuenta de Google desde cualquier navegador web. Luego deberás pinchar sobre el apartado Seguridad. Una vez dentro, tendrás que entrar en la opción Tus dispositivos. Después accede a Gestionar dispositivos. En este apartado aparecerán todos los dispositivos desde donde has iniciado sesión con tu cuenta personal. Por último, accede a Más detalles, cierra la sesión y listo. Toda tu información personal estará a salvo y protegida, evitando así que acabe en las manos equivocadas. Recuerda, cerrar nuestra sesión de la cuenta de Google es imprescindible para proteger la información más vulnerable que solemos tener en nuestro dispositivo. Los ya conocidos como barcos voladores recorren la bahía de Cádiz en la SailGP y hoy en Enred descubrimos por qué además de voladores son catamaranes tecnológicos. Visitamos la mayor competición de los catamaranes más rápidos del mundo. Un evento además con la tecnología y la innovación como protagonistas. Bueno, SailGP es un circuito bastante nuevo e innovador que consiste en varios eventos alrededor del mundo. Estamos trabajando en F-50s, que son los barcos en los que navegamos, son barcos muy innovadores que foilean. Foilear es un poco el mismo concepto que un avión en el aire, pues lo hacen estos barcos en el agua. Tienen unos foils que son como unas alas que están debajo del barco, que cuando el barco alcanza una velocidad hace que se levante y va volando por encima del agua. Y nada, de muy alta tecnología. Bueno, estamos en SailGP, que es una liga de catamaranes, pero de los más tecnológicos del mundo. Pero, ¿qué significa eso de catamarán tecnológico? Bueno, ¿qué me quiero referir con esto? Es que al final el barco está propulsado por la vela y seguimos haciendo regatas de vela. No obstante, el barco está equipado de sensores y la regata no solo se hace en el agua, sino también trabajamos mucho con los datos para intentar llevar el barco a su máximo nivel. A través de los sensores y el análisis de los datos, pueden medir en tiempo real la información de la navegación. Esos sensores lo que hacen es estar captando datos cada segundo. Nosotros vamos recibiendo en una base de datos todas las variables. Luego, al final, lo que hacemos es comparar entre los diferentes barcos, el que mejor lo ha hecho en el día, cómo estaba en ese momento el setup. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la forma de la vela. Todo eso se puede medir porque la vela de estos barcos es rígida y tiene un sensor en cada una de sus posiciones. O, por ejemplo, la plataforma del casco, si estaba más o menos escorada, si estaba el barco con un poquito de cabecera hacia delante, hacia atrás. Todo se puede medir. Todos los barcos cuentan con la misma tecnología. Esto hace que sea una competición en igualdad de condiciones. La tecnología en estos barcos juega un papel esencial. No sé si os habéis fijado, pero todos los equipos tenemos unos analistas de datos que después de cada día nos envían todo un log de cosas que ha pasado y donde nosotros también podemos ver todo data abierta. O sea, yo puedo ver lo que ha hecho Nueva Zelanda, lo que ha hecho Francia y podemos ir analizando qué es lo que podemos hacer mejor, qué cosas tenemos que cambiar en el barco, qué maniobras han funcionado o no para ser más competitivos y poder ganar, básicamente. Estos barcos pueden llegar a los 100 kilómetros por hora, es decir, altas velocidades que sin la precisión que ofrece la tecnología, la navegación sería más difícil de controlar. Estos barcos tienen unos sensores y una tecnología que hace que en condiciones súper extremas podamos llevar los humanos, por así decirlo. No es lo mismo cómo se tienen que mover los sistemas cuando hay poco viento y las condiciones están fáciles, a cuando hay muchísimo viento y se pone súper difícil. Un movimiento súper pequeño en falso puede ser una catástrofe, una volcada, un pinchazo, lo que sea. Entonces estos barcos se autorregulan, tienen unos sensores que hacen que, dependiendo de la velocidad y de las condiciones, los sistemas se muevan más rápido, más lento, o más fuerte o más flojo. Y eso hace que dentro de que aún no es muy difícil, sea posible regatear con estos barcos en condiciones muy extremas. Sin duda los avances tecnológicos ofrecen infinidad de ventajas a esta competición y a los propios equipos, que gracias al análisis de los datos, pueden mejorar día a día con mayor rapidez. Bueno, por una parte lo que te permite mejorar de rápido. Nosotros somos un barco que empezó como una temporada después y gracias a tener acceso a todos estos datos, pudimos ponernos a nivel muy, muy rápido. Eso es lo primero, el permitir a la flota ponerse a nivel desde el principio. Y luego, por otro lado, el poder ir aún más lejos. Porque ya no solo es el dato, porque el dato así bruto no sirve de nada, sino la capacidad de análisis, ¿no? Hasta dónde llegar, hasta dónde la creatividad que tenga el equipo y el hecho de poderte en un sitio donde buscar, pues creo que eso es muy potente. Sí, es un circuito súper innovador. A pesar de que no es una competición tecnológica entre los equipos, porque todos llevan la misma tecnología, hay un equipo de diseño en el circuito que se encarga de que esté siempre a la última y de incorporar en los barcos los últimos avances. Entonces, estoy seguro de que van a evolucionar muchísimo con el paso de los años estos barcos y dentro de dos o tres temporadas veremos velocidades más grandes y muchos cambios en todas las plataformas. El hecho de tener acceso a esta tecnología está revolucionando la vela. O sea, al final estamos consiguiendo llegar a velocidades, están haciendo récords cada X muy, muy rápido y esto es gracias a la tecnología. Una competición de catamaranes tecnológicos que esta edición ha elegido a Cádiz y a Andalucía como enclave idóneo para disfrutar de una experiencia inolvidable. Ahora mismo me encuentro en un momento en el que estoy un poco, digamos que aburrida. Tengo casi 40 años y aún vivo con mis padres. Mi trabajo, ni fun ni fa. La familia, puf, mejor no hablar. En fin, que he decidido cambiar mi vida. Si sumamos crítica social, humor y la estampa de Sanlúcar de Barrameda como telón de fondo, solo pueden salir resultados como la webserie Descolgadas, una producción 100% andaluza que ya está disponible en plataformas digitales. Descolgadas es una webserie 100% andaluza formada por seis capítulos de una duración aproximada de unos diez minutos que podrán ver a través de nuestro canal de YouTube y que, por supuesto, es comedia, pero detrás de esa comedia hay temas tan importantes como la precariedad laboral, el empoderamiento femenino, incluso esos prejuicios que se encuentran la gente en la sociedad. Berta es una chica normal, digamos que de pueblo, que tiene un trabajo que no le apasiona, que tiene una vida un tanto aburrida, tiene casi 40 años, vive con sus padres, no ve una proyección ni laboral ni de nada en su vida. Entonces decide cambiar de vida, decide cambiar de vida porque está harta y lo que quiere es ser feliz. Y en ese pensamiento se le cruza un personaje peculiar, un empresario. Yo lo que intento es captar personas que trabajen en mi empresa, que lo consiga o no lo consiga, tener que ver los capítulos. Yo intento hacer humor, pero de una manera un poquito malaje. Soy lo que es un tío con guaza e intento amargarle la vida a mi secretaria. Este personaje le plantea que puede cambiar su vida y de ahí al resto. Yo creo que todos los andaluces se van a sentir reflejados al ver las localizaciones de Sanlúcar y a ver los personajes de nuestra web serie. Entonces es verdad que es una serie que está muy rodada, casi en su totalidad, rodada en Sanlúcar, pero que todos los andaluces se van a sentir identificados. Identificados con estos seis capítulos que son producto de sacarle partido a una idea que nació con un fin muy diferente. Estaba escrito para hacer una obra de teatro. Esa obra de teatro nunca se llevó a cabo, prácticamente estaba terminada, escrita por mí, estaba en mi ordenador. Y cuando Juanjo me propone, me pide una idea para su proyecto de su grado superior, yo se lo planteo de manera que se podía hacer, pues eso, para hacerlo en plan audiovisual. Esto si lo trasladamos a una web serie, creo que puede ser un éxito. Entonces, pues cuando se lo comentaba, él me dijo que sí. Y bueno, ya de esa base, pues construimos todos los personajes que están en nuestra web serie y creamos, pues bueno, la serie ya a lo grande como todo el mundo conoce descolgada. Una serie rodada a lo grande, que también ha contado con una producción a la altura de otras de más envergadura. Un total de unas 12 jornadas, más o menos, de unas 12 o 14 horas de rodajes cada una, con una organización milimetrada de hasta a qué hora comen uno y a qué hora comen otro, de un equipo aproximado de unas 20 personas, entre equipo técnico, también actores y tal. Y bueno, una logística muy grande para poder llevar esto en ese tiempo tan corto, porque claro, no podíamos dilatar tampoco tanto el rodaje. Como anécdota del rodaje, sí que fue muy impactante ver el centro de San Lucas cortado, gestionar lo que era la apertura de las terrazas de la plaza, la figuración que había, que fue el día que más figuración contamos, y sí que fue complicado por esa parte. Yo me he llevado todo el verano con protección de 50, para tener el mismo tono, el mismo pelado, que eso cuesta, pero se consigue. Y bueno, a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues conseguimos terminar el rodaje en el tiempo que nos habíamos marcado y cumplir con todo lo que nos habíamos nosotros pautado desde el principio. Un proceso largo, pero aseguran sus responsables, agradecido, que ha encontrado el altavoz necesario para llegar a sus espectadores a través de las redes sociales. Actualmente estamos haciendo ruido en redes a través de crear comunidad, desde hace ya varios meses, antes incluso de empezar con el rodaje, pues comenzamos a hacer, hicimos una sesión de fotos, empezamos presentando personajes en nuestras redes, luego fuimos subiendo Making Of, conseguimos más suscriptores, más seguidores en nuestra página de Facebook, más seguidores en nuestra página de Instagram. Para nosotros es una facilidad, es verdad que en la industria audiovisual es muy caro hacer un producto y una web serie en YouTube te da la oportunidad de hacer un producto más económico, aunque siempre te va a costar un gasto de producción y también nos da la facilidad a los que estamos empezando de abrirnos puertas. Da muchísimo miedo y mucha responsabilidad, porque que eso sea una realidad, que una serie como esta se pueda ver en cualquier sitio, es una responsabilidad, o sea, se tiene que ver, se tiene que ver para que Descolgadas, para que la segunda temporada de Descolgadas sea una realidad. Ir por la calle, que te pare, y venga foto, y venga foto, y venga foto, y venga foto, está bien, está muy bonito porque es todo cariño, pero pasa de no conocerte a nadie a conocerte a todo el mundo, puesta. Actualmente tenemos más de 5.000 seguidores en nuestra página de Facebook, más de 4.000 suscriptores en YouTube, más de 2.500 seguidores en Instagram. Y así, en un suma y sigue de seguidores, a los que esperan seguir teniendo colgados de estas descolgadas, que dan nombre a la serie. La 96 es la carretera que conduce hacia la libertad a unos personajes cansados de vivir bajo las normas estrictas de un gobierno tirano. El gobierno de un país ficticio que en apariencia se parece mucho a los Estados Unidos, pero que solo existe en Road 96, uno de los videojuegos más interesantes de los últimos tiempos. La misión principal del jugador es, precisamente, alcanzar la frontera que le permita escapar de Petria, que así se llama el estado en cuestión, y hacerlo de la forma más acorde con sus intereses. Así, hay personajes que simplemente se limitan a intentar cruzar la frontera, y otros que optan por formar parte activa en la lucha por cambiar la situación de su país. En Road 96, el jugador logra ponerse en la piel de distintos personajes, ya que, una vez que alcanza la frontera con uno de ellos, tiene la posibilidad de superar la misión con otro, que puede presentar un perfil muy diferente al anterior. No está de más prestar atención tanto al aspecto como al carácter de cada uno de los personajes, ya que esto puede influir en cómo encaje o cómo se desenvuelva ante determinadas situaciones. Además, el propio desarrollo de la aventura permitirá conocer, a través de escenas de lo más cinematográficas, mil y un detalles de cada uno de los protagonistas. Aunque el estilo tipo cartoon puede llamar la atención de los jugadores, así como la estética de cada uno de los personajes, lo más sorprendente de este juego tipo Elige tu propia aventura es una historia y una temática pocas veces tratadas que mantendrá a más de uno, literalmente, pegado a su pantalla. En nuestra agenda tecnológica de esta semana te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. TAD Granada, uno de los eventos de referencia en torno a Twitter a nivel mundial, vuelve a la ciudad nazarí con la que ya es su novena edición. Como en años anteriores, este Talking About Twitter contará con profesionales tecnológicos de prestigio y también con la presencia de creadores de contenido e influencers. La pandemia del coronavirus será uno de los temas estrella de TAD Granada 2021, que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en el Parque de las Ciencias de Granada. La semana que viene, la Universidad Carlos III de Madrid acoge la cuarta edición del proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino, que tiene como principal objetivo fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud femenina. Una jornada de lo más completa, con multitud de actividades e información motivadora enfocada a niñas de tercero de ESO que apuesta por un futuro con más presencia femenina en las carreras tecnológicas. A finales de octubre se celebra en IFEMA el Madrid Tech Show, un encuentro entre cerca de 10.000 profesionales del sector, líderes de la transformación digital del ecosistema empresarial y expertos en Big Data, ciberseguridad, inteligencia artificial, centros de datos, e-commerce y marketing digital. Una gran feria tecnológica que contará con casi 300 conferencias y alrededor de 200 expositores.